Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Esta figura la compré por equivocación porque andaba yo experimentando con el carrito de compras de Toys R Us y realmente no estaba decidido a comprarla, sin embargo un clic mal hecho ahí pues me dio la, no sé si la dicha o la desgracia de comprarlo porque pues fue un gasto que no quería realmente hacer porque no estaba barata la pieza. Pero ya teniéndola en mano y pues manipulándola y viéndola de cerca y pues está, está bien, este, no está tan mal, este, y ahorita ya veremos ya la, cuando esté transformada en modo robot que si está, si está bonito. Bueno, pues ahí lo vemos en sus colores clásicos geuneros, creo que eran estos que sacaban chispas por la boca, que tenían acá atrás un aditamento y sacaban chispas así como fuego. Viene con un titan master, a ver si sale, que la verdad me dejó sorprendido, no por quién es sino por qué trae, si, si se escucha, es una, es un titan return, un titan master de Scorponok. Scorponok, pero trae diecast, es un titan master con diecast, es metal esta cosa, la cara. No sé cuál es el objetivo de haberle puesto metal, yo creo que venderlo caro porque no le veo razón de ser. Ahí tenemos a, bueno, primero pues aquí tenemos la cara de Scorponok y acá este, en su modo, en su versión de, de mini. Ahí lo tenemos. Bueno, y pues ven, lo habíamos puesto ahí dentro de, de grotesque, no, en, en el espacio que tiene para, para meter un titan master. Y pues ahí lo tenemos amigos, este, se ve muy bien, la verdad es que me, me gustó, eh, trae, aquí ahora en la pierna, trae un detalle así como de pelaje. Está chido, eh, la cara ahí se le ve, puede abrir la mandíbula y como que se ve muy poca luz o estoy medio segatón una vez. Este, puede abrir la mandíbula para decir, oh. ¿Qué dijeron? Que era para decir, no, era para decir, oh. Me acuerdo del, del gatito ese que abre el hocico como si estuviera sorprendido. Eh, vamos a quitarle el arma de aquí. Y pues ahí lo tenemos amigos y amigas. Este, pues trae sus articulaciones de, este, de las extremidades del, del dragón este. El dragón este, pues puede, las alas, las alas las tiene pequeñitas. Este, hubiera estado bien que las tuviera más largas y se colapsaran y demás. Pero bueno, este, trae ahí su símbolo Autobot. Ahí se alcanza a ver. Y pues vamos a, vamos a transformarlo. Eh, eh, está, está bastante sólido las piezas de aquí. Aquí embonan bien. La, la verdad me, me dejó, este, complacido el, el que tuviera buen, buen ensamblado. Bueno, eh, vamos a, para transformarlo, pues vamos a, este, a separar estas piezas de aquí. Ahí, ahí, ahí está. Y del otro lado también. Ahí está. Ok, ahora. Vamos a, ahí está. Vamos a, ahí está. Vamos a, ahí está. Vamos a, ahí está. Vamos a, vamos a ir hacia atrás. ahora los echamos hacia atrás como talones ahí está ya mero, ya mero de aquí estos los echamos hacia arriba o hacia atrás más bien porque estos los vamos a girar bajamos los echamos hacia arriba o hacia atrás depende del punto de vista sacamos las manos de aquí esta pieza vamos a separarla y con cuidado la vamos a bajar ya se salió de nada me sirvió el con cuidado ahí está y esto lo echamos hacia atrás y como es un titan titan's return la cabeza pues aquí la tenemos que dijeron se le olvidó la cabeza pues no ahí la ponemos aquí arriba y miren nada más está muy bonito se dieron el lujo de ponerle detalles que obviamente como es un exclusivo pues le ponen más cariño y quiero hacer quiero acercar esos quiero acercar la figura para mostrar esos detalles en los hombros por ejemplo ahí se ven estas esa pintura de acá un símbolo autobot aquí en la parte del pecho también está pintado inclusive trae un símbolo ahí en medio que no alcanzo a ver en la parte de abajo también esto está pintado a dos colores gris y este rosita acá abajo también tiene colores este la la no este si es plástico el detalle aquí en que es el muslo del del dragón pues está en rosita este la verdad es que tiene pintura pues que en una versión retail pues no estaría no bueno pues ahí está este vamos a alejar la toma se ve muy bien la verdad es que se volaron la barda con esta pieza se ve muy bonito y pues trae su arma esta que se la que le quite ahorita que se ponía en la espalda es de esas que te puedes montar puedes montar el Titan Master encima y bueno se puede separar y las empuñas en ambas manos quiero mostrar el detalle de la cara se ve muy bien miren nada más muy muy bien se ve y pues este lamentablemente pues fue un exclusivo de la tienda así que no todos van a poder tener esta pieza a menos que se la compren con Takara o pues en Ebay se la consigan porque ya ya cerraron esta tienda por último quiero pues mostrar el empaque este que es bastante singular se abre se abre a las de acá y se abre todo este armatoste así es muy está muy exagerado la verdad el empaque voy a tener que levantar la la toma aérea este es es bastante ostentoso el empaque trae aquí en medio una ilustración del grotesque que la verdad está muy bien de acá pues de este lado que es donde viene la figura acá arriba pues vienen unas tarjetas coleccionables y de este lado pues montas a montas a a Scorponok y pues en la parte de aquí enfrente al abrir pues se ven ahí las unos dibujos de grotesque y Scorponok y pues básicamente es es todo bueno pues este es el grotesque de la línea power up titans return titans si titans return exclusivo de Toys R Us nos vemos en la próxima cuídense chao chau 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 Gracias por ver el video.